¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres La semana ha ido bien, exceptuando los casos de Miguel Conejero y de Kelsi Al inicio de la semana, con molestias, ambos La de Conejero que ya arrastraba las semanas anteriores Kelsi, a la vez del partido con Guadalajara, ya en el partido tuvo algunos problemas Y han ido poco a poco remitiendo en estos últimos días previos al partido Del domingo, y han entrenado, bueno, esta mañana hemos hecho una sesión de tiro No ha tenido problemas, esta tarde pues entiendo que también tendrá pocos problemas Y Luis Parejo es el que, bueno, pues el que esta mañana pues no ha podido, bueno, estar en el tiro Por una pequeña dolencia que viene también arrastrando en el pie Y al margen de, bueno, de estas cuestiones físicas que no tienen mucha importancia Porque en principio van a estar los tres, ¿no?, para el partido del domingo Pero bueno, al margen de eso, bueno, el equipo, pues con la misma línea de la semana pasada Junto al Guadalajara, entrenando bien y mejorando aspectos que debemos de tener en cuenta Sobre todo para el domingo, en cuanto al ataque, porque yo creo que en defensa el equipo ha mejorado Con respecto a partidos como Zornocha, por ejemplo, ¿no?, que encajamos muchas canastras fáciles Y entonces, en estas semanas, pues hemos ido mejorando en esos aspectos tácticos, ¿no? Y, bueno, y con el ánimo, bueno, pues de poder volver a ganar Tres recetas consecutivas ¿Está tocada la plantilla? ¿Sabe lo que tiene que hacer la plantilla para evitar que no? Sí, evidentemente vamos corrigiendo, como he dicho, errores Hemos tenido sesiones de vídeo donde nos vemos, lógicamente, los fallos que hemos ido teniendo Como he dicho antes, unas veces han sido en defensa Otras veces en ataque, pues sobre todo en los últimos partidos En el último cuarto de los partidos y en los últimos minutos de ese último cuarto Que es donde realmente se nos han ido algunos partidos, como ha sido Fuenlabrada y Guadalajara Pues nos costó encontrar soluciones tácticas a lo que nos proponían los equipos, ¿no? Como ha sido cambiar en los blocos directos, fundamentalmente Lo cual nos daba, pues eso, que no encontrábamos la superioridad física ni por dentro Ni la superioridad técnica, digamos, fuera cuando el pequeño nuestro se quedaba con un grande suyo Entonces, todas esas cosas que, bueno, pues que lógicamente nos han costado En los partidos han sido las situaciones que hemos ido viendo y mejorando en pista en esta semana Entonces, bueno, pues todo hace indicar que mejorando esos aspectos defensivos y ofensivos Pues el domingo deberíamos de mostrar una mejor cara llegado a ese punto Intentaremos que el partido, pues si tenemos la oportunidad de romperlo O si tenemos la oportunidad de llegar, pues con una ventaja más holgada De lo que le hemos hecho en estos últimos partidos Pues nos vendría bien sobre todo por la ansiedad que nos pueda generar el último minuto Porque una vez que llegas igualado al último minuto, te da igual jugar contra el líder que contra el colista Porque al fin y al cabo, los nervios y la ansiedad por ganar se llevan mal Sobre todo, pues que en este equipo que todo parecía muy bien con esas tres victorias seguidas Y ahora, pues todo parece mal con estas tres, de la otra seguida Bueno, el hecho de que llegue un equipo como Ascatuas, que no ha ganado todavía Te hace, digamos, tener más responsabilidad que un partido normal, por así decirlo Yo normal en cuanto a, si sumamos una victoria, será una victoria igual de victoria o de importante Que contra la pala, por decirte algo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora, pues con estas tres derrotas consecutivas Pues hay partidas que actúas, se nos ha antojado O lo tenemos en mente en un partido obligatorio Pero por cortar esta gacha, es tan negativa, no por otra cosa, ¿no? Y por darle, yo creo que al aficionado en casa, pues, bueno Una sensación mejor de la que estamos dando en estos últimos partidos La gente que viene nos apoya Cuando tiene que animar, anima Cuando tiene que echar un cable al equipo, le echa Pero claro, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte e intentar ganar Entonces, bueno, por un lado, sí, esa responsabilidad Y, como te digo, y por otro es Demostrarnos que podemos ser o podemos volver a ser el equipo que fumo En las tres primeras jornadas O sea, y, lógicamente, pues, volver a ganar Que no nos desenganchemos de... Porque una liga tan corta Y una liga donde, digamos, habiendo jugado dos partidos consecutivos en casa Te quedan cada vez menos partidos en casa Aunque parezca mentira Y estamos en noviembre, pues, el que se te escape más Pues no debe ser bueno, ¿no? ¿Qué tal os viene el juego de la estatua? ¿Os viene bien a vosotros? ¿Vuestra forma de jugar? ¿Es diferente? Nos viene bien si somos capaces de imponer nuestro estilo O sea, que seamos capaces de llevar la iniciativa en el juego Y entendiendo por iniciativa en el juego No dejar en ningún momento que ellos jueguen a lo que hacen bien Que es llevar el partido a pocos puntos También es un equipo que le cuesta mucho anotar Es un equipo que yo creo que de los equipos que nos hemos enfrentado hasta ahora Es el que peor lleva las rotaciones Es decir, cuando su quinteto inicial comienza O bien por faltas, por cansancio O por cuestión táctica A mover el banquillo es el equipo que peor lo lleva Por lo menos hasta el momento Entonces nosotros, pues, debemos de aprovechar ese momento Pues, de ser más constantes de lo que hemos sido hasta ahora E imponer nuestra iniciativa ¿Cuál es nuestra iniciativa? Bueno, pues, evidentemente, defender Igual de duros que defendemos con Guadalajara Y correr Correr significará que nos dará canastas Realmente sencillas Como son, bueno, por bandejas O superioridades en el contraataque Cosa que contra Guadalajara Aún así no pudimos hacerlo Porque en ataque estático Bueno, pues, tenemos más problemas de los que debíamos ¿No? Para anotar Por lo tanto, esa es la iniciativa que tenemos que tratar de llegar Y el juego, pues, es un juego Ellos juegan, pues Conocen bien el juego Porque son jugadores que La mayoría lleva tiempo jugando juntos Ya repitieron el año pasado con ellos En la misma categoría Y años anteriores en EVA Con lo cual, pues, les hace jugar de memoria Pero también Conservadores en el sentido de que Saben perfectamente cuál es su punto débil Y cuál es su punto fuerte Con lo cual no se excede mucho en ese juego Si no pueden correr, no corren Si tienen que jugar más estático de lo debido Lo hacen Porque saben dónde les pueden hacer daño Los otros equipos A pesar de ello Les está costando Bueno, como el resultado indica Les está costando Llevar ellos Esa Esa La iniciativa en el juego ¿No? Mario, todos los partidos Parece que nos están Condenando Algunos de los jugadores Por ejemplo, algunos de los jugadores Nos está Meten más puntos De los que nos gustaría ¿A qué tenemos que tener en cuenta Aquí? Bueno Los jugadores Evidentemente Pues que El balón pasa más veces por sus manos ¿No? De Ascatuac Arzayus A ser Arzayus ¿No? Seguramente es el piebo Bueno, que más talento tiene de cara al aro Ya sea de espaldas O incluso Con tiros a media o larga distancia Jugador que Compensa, digamos Esa Como digo Ese talento ofensivo Pues con el físico Que seguramente ya no es el mismo Que hace años Sin ser un jugador excesivamente mayor Pero sí que el físico Evidentemente No lo tiene O no tiene esa soberancia física Que nosotros podamos tener en el juego interior Y como digo Lo compensa en el talento Que tiene en ataque ¿No? De los interiores Seguramente es el Como digo El jugador A tener en cuenta claramente Los otros tienen un rol Más específico en defensa Como Aris Martínez O como Canes Jugadores Algo menos Talentosos Pero que hacen el trabajo sucio Por así decirlo ¿No? Que se suele decir En defensa Y en el exterior Pues Hurtasun seguramente Y hace Hurtasun Posiblemente Sea el jugador Que También mayor talento Y conocedor Del juego Tienen ¿No? O sea Es un jugador Que te genera Tanto con bote Tirador correcto Bloqueo directo Nos puede generar Algunas situaciones De desventaja Y Por otro lado Seguramente Venías también Evia Que es el base titular Un jugador Pequeño Pero muy veloz Que a campo abierto Que eso también Es un problema Para nosotros Según Que partido Y lo que yo también Pues con Guajara En algún momento No lo controlamos bien Con Fonavara también Entonces si No controlamos el rebote Pues podemos Sufrir En el balance Defensivo Y este jugador Posiblemente Sea de los Que mejor hace En el equipo El poder darle Algo de ritmo O sobre todo En contra de ataque Al equipo Y bueno Esas son un poco Las referencias Los demás son jugadores Que conocen muy bien El rol Lo cual eso es Muy bueno Para un equipo Como digo antes No se exceden De lo que no pueden hacer Y por lo tanto Bueno pues Ayudan a que estos otros Digamos Tengan Un protagonista mayor La clave Pues volver a defender Igual de bien Que defendimos Con Guadalajara Y anotar En las situaciones De desventaja O mejor dicho De ventaja Que tengamos Sobre todo En las transiciones A ser capaz De poder No fallar Canasta De abajo del aro Que fue un poco También lo que No nos permitió Poder ir por delante Con más facilidad En el pasado partido Y luego tener El control del juego En todo momento Que no tengamos Un cuarto malo Porque hay un dato No sé si estadístico Pero un poco Llama la La detención En las últimas Las tres retas Que hemos tenido De los cuatro cuartos De cada partido Hemos ganado tres Y hemos cedido Un parcial Evidentemente Los parciales En el baloncesto Pues si Ganas tres cuartos De uno Pero pierdes Uno de los cuartos Por diez Has perdido el partido Entonces Ser capaz Que el momento malo Que tengamos Que lo tendremos Lo tendremos Ser capaz De no irnos Tanto del partido Ya sea al principio Como nos pasó Con Zornocha Seguramente O con Fulna Brada O que no nos vayamos Al final Como contra Contra En Guadalajara Por mi Estupendo Una cosa Si quieres A ver V staged Seguramente Más V No 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 Ahí V Gracias.